Buen día. Acá estamos en Playa Chinchorro. Nuestro espacio. Gracias a Dios tiene como... todo dividido para el distanciamiento. Son ya las 7 de la mañana. Gracias. ¡Gracias! 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 T7 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 طب هل زرمان طب هل زي مين طب هل زرمان طب هل زي مين مجنون الي يقول انكم مش جندين البت دي ما لقاش حلو ورقصتها عبطبلها تكاني وقوامها مشدود شابتي خلق كفر والحجي و البت دي زحراني برموشها لستمعاني و البت دي تعباني مش هاود بغالي الكير ¡Suscríbete al canal! ¿Te has seguido formando? ¿Has puesto tu trabajo, tu energía, tu conciencia, tu inteligencia al servicio de promover? O sea, porque esto tampoco lo podría hacer cualquier persona. Tal vez a veces las iniciativas las pueden tener muchas personas. Sin embargo, el poder mantenerlo, el poder sostener situaciones como esta requieren de una líder y una líder profesional que sepa guiar a sus alumnas. María Eugenia tiene un corazón tan puro. Es una mujer tan auténtica, tan destilada, pura en sus sentimientos, en lo que da, lo da de corazón. Y se nota en la mirada, se nota, se puede ver en la gestualidad de su cuerpo. Así que bueno, me encantó hacer. Arica sale a las calles con Eugenia Luque. Mucho éxito en todos los proyectos que vengan. Y los dejo invitados a todos a participar, a conocer cómo bailan las ariqueñas.